Este hombre que hoy camina en una casa medianamente limpia, llegó a tener por familia a 70 roedores en Calvillo, Aguascalientes. A cada rata tenía un nombre, el nombre más relevante que nos hacían llegar era el nombre de Spirit, que era yo creo que la rata que el malo seguía. José Esparza, quien padece de sus facultades mentales, fue acumulando por años basura. Luego llegaron los roedores quienes le hicieron compañía. Llegué a ver ratas y no sabía de dónde venían, pero me di cuenta porque las veamos por la ventana en las noches. Con un poco de engaños, uno de los hermanos de José logró que el cuerpo de bomberos ingresara al domicilio y retirara 7 toneladas de basura. Por ahí está un familiar, le dio dinero para que él saliera a desayunar y dialogando con el señor que se le iba a limpiar su casa, fue de la manera que se pudo. Las ratas fueron exterminadas y hoy José vive en un hogar al que le falta todo y con apenas los márgenes mínimos de salubridad. A pesar de tener tres hijos en Aguascalientes y un hermano a un par de casas, José Esparza sobrevive a su suerte, encerrado en su domicilio en la comunidad El Cuerbero. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Sinjua, Omar Hernández.